Y por fin podemos anunciar que estamos en el fin de un error que nunca se debería haber cometido porque si se hubiese establecido una relación de confianza que tiene que haber entre todas las administraciones y de diálogo, como debe haber entre todas las administraciones, con el delegado del gobierno en su momento, no se hubiese cometido ese error de hacer un centro de atención temporal a extranjeros en una ubicación donde los cartageneros no queremos ese CATE. Y bueno, la próxima semana ya me ha comentado el presidente del puerto que el próximo lunes se va a efectuar el vallado y el acopio de material para empezar a trabajar en los accesos y para que el Ministerio del Interior también pueda hacer el traslado de los módulos del CATE para que comience su traslado al lugar definitivo. Y pongamos por fin, como digo, punto y final a una decisión errónea que en su momento tomó de manera unilateral de espalda a los cartageneros el delegado del gobierno. Bueno, que próximamente nos va a convocar en el Consejo de Administración para que se efectúe también el trámite de la cesión del suelo que ha adquirido el puerto de Cartagena en el polígono industrial de los Camachos para que podamos por fin desarrollar la ZAL de los Camachos en Cartagena. Así que, enhorabuena, presidente, a ti y a todo tu equipo, por la celeridad, por la eficacia, por el interés, por el compromiso, que estando en funciones, como bien saben, el presidente está trabajando como si no estuviera en funciones ni un solo día con todo el equipo. Gracias también a José María, al director general, a todo, por supuesto, el equipo, que, como digo, está dándole mucha celeridad. Y celebraremos una reunión del consorcio, el Depósito Franco, para también formalizar la cesión de los terrenos y poder efectuar todos esos proyectos. Bueno, la ZAL, nosotros, en el próximo Consejo de Administración, que está previsto para mediados de este mes, aprobaremos en el Consejo de Administración del puerto la cesión de esos terrenos al Depósito Franco. En fecha siguiente se va a convocar una junta del consorcio, donde se recepcionarán esos, se aprobarán esos terrenos, esas aportaciones de terrenos, a cambio de una mayor participación del puerto en el accionariado del consorcio. Y a partir de ahí, pues, habrá que iniciar, bueno, terminar los proyectos de urbanización e iniciar con la fase de urbanización y el traslado en sí del Depósito Franco. Es el hito que tanto tiempo llevamos esperando, que tanta tramitación nos ha llevado y que, bueno, que con el esfuerzo de todos, ayuntamiento, comunidad autónoma, el puerto, el Instituto de Fomento, etc., se han ido desbloqueando todas las dificultades y, bueno, estos días, cuando se celebre tanto el Consejo de Administración en el puerto como la propia reunión del consorcio, pues yo creo que va a ser un hito importante de puesta en marcha de la ZAL.